...y con él hicimos el primer evento de Asobe Corp. Hace justamente cuatro años. Aquí lo tenemos, Ale. Bueno, como de costumbre, podemos entregar la placa en el invitado de hoy. El invitado de hoy es un invitado especial. Porque fue nuestro gran apoyo. El Chol vino para nosotros cuando nos entregábamos placa. Por eso se merece su placa y lo estamos homenajeando hoy. Y por eso lo hemos invitado por segunda vez. Entonces, mucho gracias por venir. La Asociación Venezolana de Coleccionistas de la Torra Alexander Mertor Pacheco. La de Liga número 86. En reconocimiento por su participación en el show 123 de Bajita en el localizado Hotel Cumberna. Y en agradecimiento a su aporte en progreso de desarrollo de la colección. Por la Junta Electiva Caracas, 15 de abril de 2012. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.